¡Ehhhh! ¡Gelopipolo! Yo os traigo a todos vosotros Un gameplay de Minecraft En un nuevo vídeo, en una de la serie esta Improvisada, entre comillas, más o menos Que, eh, que estoy haciendo De youtubers versus... ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Cierra pamplina! De youtubers Versus cosas, y hoy estamos con nuestro amigo Pirata Gamer, hola pirata, hola ¿Qué tal? Y hoy, como veis, estamos Contra animatrónicos, igual que la última vez Estuvimos contra dinosaurios, hoy estamos Contra animatrónicos, así que Vamos a mirar este cofre, porque he traído Cositas ricas para matar, así que Vamos a coger de momento solo un arma, ¿qué? Dime, guapo. Podrías decir también así un poquito De spam para mí, ¿sabes? ¿Que me has copiado la idea Descaradamente? Sí, claro, lo puedo decir Ah, vale, pues podría decirlo Vale, vamos a matar a estos guanchapas, ¿o qué? Momento, tengo que dejar aquí cosillas A ver, mira, aquí solo hay dos Y aquí hay como 20.000 animatrónicos, entonces Yo creo que lo mejor va a ser salir por aquí Oye, ¿por qué no caben todas las armas En esto, tío? ¿Qué pena? No te lleves todas, pamplina ¿Cómo que no? Claro, llévate de una en una, que eres tonti ¿De una en una? No, yo huy con todo ya, chaval A tope. ¿Y luego se vuelve? Bueno, queda igual Vale, matar a esos animatrónicos Oye, mira, a mí no me cargan las armas, tío Me he tardado un año en recargar Vale, vale, vale Vale, es que me he tardado un año en recargar a mí Porque como estoy en tu servidor de mierda Vale, vale, oye, a mí te me relajas, ¿eh? Vale, cuidado, cuidado Fuera, fuera, pamplina, venga Oye, están como muy chetados, ¿eh? Sí, sí, eh, cuesta bastante matarlos Por eso he puesto tantas armas Vale, voy a recargar también la escopeta Vale, aquí hay más, eh, Zeta También la escopeta se me da bastante bien ¿Qué? ¿Que los tiros no les echan para atrás? ¿Cómo? ¡Uy, bo! ¡Hala, hala! ¿Qué es eso? Estoy envenenado, LOL ¡Lol! ¿Qué has hecho? ¡Entra, corre! Espera, espera, les meto, les meto ¿Y la puerta esta? A ver, la tengo yo Espera, espera ¡Uf, chaval! ¿Cómo que tengo veneno y Wither? Te han hecho algo súper raro, ¿eh? Toma, 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 toma Una pizza para ti Dios, por aquí de esta mierda Buen chapa Yo qué sé, tío Nunca se sabe cuándo se puede necesitar una pizza ¡Me muero, me muero, me muero! Sí, sí, me muero, me muero Me muero, ¿eh? ¡No, tío! Depp y esas cosas, ¿vale? ¡No! Vale, sí No cojas mis cosas ¡Ahí! Pero ponte el Keep Inventory ese mierdoso, tío Sí, tío, voy ¿Cómo era? Keep Invent... Eh... Primero era Game Rule Keep Inventory, ¿tú, no? Eh... Sí, creo que sí Vamos, vamos, vamos Todos juntos, espera Ahí Ah, no existe la regla Bueno, pues me da igual Espera, espera Que ya soy un jugador de la vida Oye, Zeta ¿Te imaginas que me das así alguna manzana de notch? Que nos van a venir muy bien Que yo te las dé Sí, que salgan así como de la nada, ¿sabes? No existe la regla ¿Cómo que no existe la regla? ¿Me vas a decir si me existe la regla o no? En serio, me lo va a decir a mí Si tomas alguna manzana de notch Porque si no nos van a fundir el pechito, ¿vale, Zeta? Así que... Vale, toma, toma, toma Si de la nada... Mira Ahí tienes, baby Que notch inútil Ah, yo no tengo de notch Pues claro, si de la nada Haces algún truquito mágico Y tomas manzanas de notch Ah, de la nada, claro Es que, joder, me voy a dar F1 Para que no se vea aquí absolutamente nada De la nada, claro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No abras la puerta nunca! Los mato, ¿eh? Sí, sí, matalos, matalos Va por saco Va por saco para vuestra casa ¿Están ya muertos? Pamplinas, tienes unas pamplinas Venga ¿Puedo ir o no? No, no, todavía no, todavía no Espérate Venga, matalos, por favor Son muy duros, tío Vale, uno muerto Joder, los gritos que ha hecho, chaval Sí, sí, sí Este... Pero has cerrado la puerta, ¿no? Que no entren más No, no he cerrado la puerta Ahora, vale Ahí Vale Esa me he buqueado uno Así que no creo que Ah, te bajas A tú Ahí, vale, 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 vale A ver, dame mis cosas Y dame esas manzanas de noche Que misteriosamente te he caído Mira, tú llevabas esto Llevabas esto Y mira Esto es para ti ¿Y las manzanas de noche esas misteriosas? Eh, las manzanas de noche Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira Oh Oh Pero, a ver, Z ¿Qué? Lol, ¿por qué no la veo de noche cuando me la tiras? Bueno, da igual Eh, me faltan como 20.000 cargadores Como armadura Eh, mira, mira, mira Oh Que sí, pero dame cargadores y armadura, guanchapa ¿Tú qué? ¿Qué cargadores tenías? Pues los de 77-72 ¿Y la armadura? ¿Estos? Sí, esos Dámelos todos Vale, tengo dos solo Lol No da mierda Bueno, dámelo todo ¿Y la armadura? ¿Esto? ¿Tal vez? ¿Querías eso? Eh, vale Puedes ahora coger tu inventario en vez de coger la... Pero bueno, va Ponte el game mode y vamos a hundirles el pecho No, no lo tengo en el mismo inventario Lo metí sin creer en el game mode O sea Vale, abrimos aquí Ponte aquí, en esta esquina Y abrimos aquí, ¿vale? Ve, ve, ve Como la manzana Espérate, un momento Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Son nuestros, eh Son nuestros Vale Vale, se está muerto Ojo Ahí va Ahí va ¿Y de ahí? ¿Dónde iba? Vale, 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 vale Vale, seguimos, seguimos Vale Ahí, esa es nuestra Ahí va Seguimos Mata a esos de allí, esos de allí Ahí va Ya empezamos con las bolas de fuego Uh, chaval Uh, cuidado, cuidado, cuidado A ver Uh, vale, vale, vale ¿Sabes qué pasa? Que cuando estoy en tu servidor Me tarda en cargar las armas Entonces... Hay que matarlos Vamos ¡No! Ah, estoy envenenado Mierda, mierda, mierda La de noche, la de noche Comete la de noche Vale, 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 vale Estoy listo, estoy listo Sigo, sigo, sigo ¡Ay! Ojo, ojo A mí también me han dado Tú, 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 tú ¡Hala! La de noche, Ceta, la de noche Las puertas, las puertas Las puertas, Ceta Vale, vale, vale Ponla, ponla, ponla a otra puerta Vale, vale, vale Un momento, un momento Ahí va Vale, no moriremos, ¿no? Eh, sí, seguramente ¿Eso es tuyo, no? Si comes notch, ¿qué? Oh, ves como tenía más, pamplina Oh, chaval Vale, sigo más, me la juego Vale, vale Pero, ¿qué le pasa a esta gente, tío? Pero no me cierres en la cara Juan Chapa Que se cierran solas Bien, no soy Sí, 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 sí Vale, eh Joder, chaval, están muy chetados, eh Voy a coger la copeta Chaval ¿Cuánto tienes de WID? 25 segundos de WID Sí, sí, dura mogollón, chaval Estamos aquí como cuatro años Madre mía, como para ir sin notch ¿Sabes lo que te digo? A ver, a ver Vale, recargo aquí Buah Oye, tú que me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Venga León, para arriba, vale A ver Abro aquí, eh Buah Vale, espera, espera Que recargo arma Hay que matar a estos Tú, tío, tú, tío Lol Dios mío Le he tenido que pegar cinco o seis tiros, tío Para matarlo Vale, vale Tengo todas las armas cargadas Sí Un momento Vamos por aquí Aprovechando que está abierto Cuidado F***, chaval ¡Ah! Vale, recargo Eh, estamos muy jodidos, eh Yo opto por coger manzanas de noche los dos Ir ahí a saco con las armas Y ver qué sale Espera que gaste la munición de esta Y hacemos eso, ¿vale? Espera, espera, espera ¡Eh! Vale, mato a estos ¡Eh! Vale, buena Vale, vale Yo estoy matando a los de este lado, eh Venga, animatronicos, chaval Que estáis aquí contra León, Picaroni, Zgamer, Fubin, Chubin Venga, venga, venga Vale, vale Me estoy cargando a todos, eh Ojo ¡Coma! Venga, todos, todos Tío, en uno, en uno Putos, putos ¡Tú, en uno, en uno! Ahí va, me ha dado, tío Escóndete, escóndete Mierda, la puerta, la puerta Tienes noche de sobra, tienes noche de sobra, eh Vale, vale, vale Vale, ya, mi último cargador Vale, guardo el arma Y me pillo la otra ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto fuera ¡Uf! Vale, recargo ¿Cómo cuesta esto, eh? ¿Estás listo, chaval? Mira, mira, atento a lo que voy a hacer, eh Esto pocas veces en tu vida lo vas a ver ¿Are you ready, Z? Oye, la armadura como la tiene el bien, ¿no? ¿Are you ready? Yo estoy ready, siempre digo ¡Venga! ¡Viva la vida y viva el amor! Joder, chaval, ¿cómo aguantan, eh? Joder, si aguantan, chaval ¿Cómo aguantan estos bichos, eh? Cuidado, cuidado Ahí va, se han abierto unos cristales de ahí ¡Uf, chaval, 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 chaval! Oye, están muy chetados los de este lado No sé de ese lado Pero este lado están muy chetados, tío Vale, escopeta, escopeta, escopeta Bueno, 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 bueno ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Mueres? Es que tenemos que entrar por aquí Que no está el que dispara a bolas raras Vale, vale, vale ¿Listo? Estoy recargando, eh ¡Vamos, Z! Va Vale, recargo, recargo, recargo Tenemos que avanzar, eh Tenemos que avanzar Ponte aquí detrás para recargar Madre mía, madre mía Tenemos que seguir avanzando Oye, un marco tengo ahí Dejadla ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Vale, 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 vale Seguimos, 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 eh Seguimos Espérate, espérate Tengo que recargar, espérate Espérate No te rindas, no te rindas A tope, eh Espera, voy a pillar más balas, eh Espera, voy a pillar más balas, eh Espera, voy aquí a llamar la atención Y los ametrallo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga a tu casa, a tu casa, a tu casa A vuestra casa, malditos Vale Me han hecho un bukaque interesante, eh Vale Ay, ayuda con ese Vale, gracias Viene otro, viene otro Vale, vale, vale Son nuestros, eh, son nuestros Venga Tupa casa Hay que seguir, hay que seguir Tupa casa No me dispara el arma, tío Recargo, recargo Aguanta, Z, aguanta Que estoy recargando Aguanta Vale, estoy No, no, no Vamos, saco Vale ¿Y este? ¿Te matas? Muerto, muerto, muerto Uf, estoy muy jodido Eh, chaval Es que no me recarga el arma, tío En tu servidor Me iba buena leche ¿Qué ha pasado? Cuidado, te ha dado este Vale, este es el de El que tiene la cosa rara esa Voy a matarlo Vale, muerto Vamos Entro, entro, entro Te tengo algo en la mano ¿Qué tienes en la mano? Un arma, ¿no? No, un garfio ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Aaah! Uf, Dios mío, eh Dios mío Ah, yo también tengo un garfio Voy a recargar Y yo ¡Ey, este, pero no ha entrado! ¡Que se ha colado, que se ha colado! Vale, vale, vale Difícil, ¿eh? Tenemos que entrar a la pizzería, tío Sí, sí, sí No Atrás Cuidado ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? No puedo disparar, no puedo disparar, no puedo disparar, tío Es que no me dispara ¡Mata a este, mata a este! Que no veo nada Veo todo negro Hay que matarlo, hay que acabar con él No sé dónde estoy, tío Muerto No veo nada Lo he matado, lo he matado, lo he matado Vale, vale, vale Tengo la pantalla en negro, eh Vale, pillo mis cosas ¡Uf! Vale, esto, esto y esto Oye, como que te has pasado un poco, ¿no? A la hora de poner esto Lo he pasado yo No pensaba que fueran a estar tan chetaos, tío Vale, o sea, los negros no Es que los negros no tenía que haberlos puesto No es por ser racista, pero es que ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, seguimos, ¿eh? Seguimos Espada aquí Vamos a por ellos, a tope Z Espera, espera, escúchame Mira, recuerda que a mí me tarda más En cargar que a ti las armas Me importa una mierda ¡Muramos como hombres! ¡Ya! Ojo, están muy chetaz, eh Están muy chetaz ¡Fuera de aquí, maldito! ¡Fuera de aquí! Mira, por aquí puedo entrar Mierda, mierda Te abro la puerta Vuelve, vuelve Te abro la puerta Vuelve No es tan fácil, eh ¡Ay! ¡Ay! ¡Cierra, cierra! Vale, vale, vale Se pudo con ellos, se pudo con ellos No, no puedo con ellos Se matan ¡Eh! Me ha entrado uno, me ha entrado uno ¿Quién ha entrado? No puedo disparar ¡Lul! ¡No, Z, este es el fin! ¡Esto es el fin, Z! ¡Esto es el fin! ¡Mierda, Z! ¡Mierda, Z! ¡Mierda, Z! ¡Mierda, Z! ¡Hemos hecho mal, tío! Z ¿Qué? Han podido con nosotros, tío ¿Qué hacemos aquí? No hemos podido hacer nada Hemos perdido la batalla Es que tu servidor de mierda No me carga las armas Me cago en tu puta madre ¡Histia puta! No me mates, eh, guanchapa ¡Joder! A tu casa Tu casa Por tu amplina Venga ¿Qué tal has? No me da ¡Eh, bueno, que da igual! ¡Que, chicos! ¡Hemos sido todo! Esperamos que os haya gustado Aunque hayamos perdido un poco la batalla Pero nada Espero os haya gustado Dejad algún like Si me había pedido me traje Siempre se me olvida Estoy sangrando Estoy sangrando ¡Oh, oh! Estoy sangrando y con razón, guanchapa Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y dejad en los comentarios ideas De que más vídeos nos podemos enfrentar ¿Qué? Dí que se pasen por mi canal Que también subo de esto No paséis por el canal de Z Que es una maldita mierda Y me ha copiado la idea ¡Hasta el cajón, tío! Vale, así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Zetitos ¡Lol! Puta madre ¡Tú puedes ver si me ha hecho mal! ¡No, no, 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 no